¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Caracas! ¡Gol! 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 ¡Caracas! ¡Rober Garcés es el pana del gol! ¡Qué golazo el que acaba de mandarse este señor! ¡Rober Garcés! Y acá Garcés en esta última jugada le salió bastante bien la opción del regate. Mejor la marca allí de Robert Garcés enviando la pelota hacia el costado. Ahí está el Guzzi Garcés que ya debutó en partido oficial, fue titular ese día, hizo un buen partido de acuerdo a lo que nos comentan colegas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!